Comerciantes de la Terminal de Transporte de Arauca denunciaron que se encuentran en la quiebra por el cierre. Administrador solicita reunión con las autoridades de salud. Los comerciantes de la Terminal de Transporte Terrestre del municipio de Arauca se encuentran prácticamente en la quiebra por el cierre. Administrador solicita a las autoridades de salud realizar reunión para buscar una solución. ¿Qué es lo que se está presentando? Debido a la aglomeración que se generó en el pasado, que hace más o menos unos 20, 25 días, entonces intervino la Terminal, intervino la Policía Nacional con Migración Colombia para poder mitigar un poco esas aglomeraciones que se estaban generando allá. Entonces, ¿qué pasó con esa medida? Esa medida trajo que ahora, como en Venezuela se están trabajando 7x7, 7 días cierran y 7 días abren, entonces se nos está viniendo una cantidad de personas por esta frontera, porque por la otra frontera creo que está un poco restringido el paso, entonces todo el mundo se le está haciendo fácil venirse por este lado. El gerente de la Terminal de Transporte de Arauca, Marlon Valois, manifestó que la reactivación de la economía en la terminal la estarían haciendo los venezolanos. Claro que es de entender que el ciudadano venezolano es el que ha venido reactivando la economía aquí dentro del municipio capital, pero entonces las medidas que se tomaron han sido tan restrictivas que el terminal, los 7 días que viene el migrante no pueden entrar al terminal a generar sus compras, a que se reactive los restaurantes, los locales comerciales, porque el venezolano que viene irregular no lo están dejando entrar a la terminal, ni siquiera a cobrar los giros que le llega, porque ahí tenemos casa de cambio y esa cuestión, y no lo están dejando ingresar ni siquiera a cobrar su giro, y eso es reactivar la economía interna de ahí del terminal. La administración de la terminal solicita una reunión con las autoridades de salud para llegar a un acuerdo del ingreso de los migrantes. Fueron las medidas que se reunieron ellos solos y tomaron esas medidas desconociendo la necesidad de los locales comerciales que tienen allá dentro. Entonces lo que queremos es que se haga una reunión, se abra una reunión para poder tocar este tema y mirar a ver cómo podemos ordenadamente la gente pueda entrar a reactivar la economía interna en cada una de sus actividades económicas, como la comercial, en el comercio que tenemos ahí adentro, como en el transporte. También denunció que muchas empresas de transportes están realizando sus rutas desde fuera del terminal, convirtiéndose en piratas. Estamos mirando es que toda esa gente que está entrando irregular se está quedando en la parte de allá afuera y se está yendo en el transporte ilegal. De todas maneras están viajando, como también las empresas legales también están saliendo y están cargando todo ese personal o todos esos migrantes que vienen irregularmente los están cargando allá afuera de la nacional, más acá. Eso se volvió un terminal por ahí para allá porque las empresas no están despachando esos migrantes de ahí directamente desde la terminal. Están saliendo a cargar allá afuera y se están yendo ahí un poco que se van sin la prueba de alcoholemia y sin el despacho de la terminal. Y no hay autoridad que genere ese control allá, entonces se nos está generando un desorden fuera de la terminal y ahí al frente. Ahí al frente ustedes pueden observar que se paran cuatro y cinco buses del transporte legalmente constituido por el Ministerio de Transporte y se llenan los buses y arrancan de ahí al frente de la terminal sin prueba de alcoholemia y sin el despacho de la terminal. Y se van así, entendiendo que si llega a suceder algún siniestro donde una empresa de esas llegue a tener un accidente con todos esos migrantes sin haber sido despachados y eso, pues la responsabilidad va a recaer directamente a la empresa. Entonces, queremos hacer esa reunión. Quiero invitar tanto a la Policía Nacional como a Migración Colombia como al alcalde para que busquemos unas medidas mucho más flexibles que pueda reactivar la economía ahí dentro de la terminal porque ahí tenemos locales comerciales y tenemos todas las empresas de transporte. Una de las medidas sería el ingreso de unas 50 personas a la terminal de transporte una hora antes del viaje. Sí, claro, es que todo eso, pero por eso le digo, nosotros la reunión que llegó allá así de improvisto fue cuando hubo todas esas aglomeraciones que hubo casi 700 personas dentro de la terminal y llegaron todo el mundo a hacer una represión, pero no quedamos en ningún acuerdo en decir vamos a hacer una reunión para mirar cómo vamos a trabajar cuando los 7 días que hay paso cómo vamos a trabajar aquí, vamos a hacer un control así, nosotros le vamos a colaborar a ustedes señores de terminal así no se hizo absolutamente nada. Y ahí estaba la Junta Directiva cuando llegó todo ese poco gente allá a la terminal porque llegó coroneles del ejército, coroneles de la marina y coronel de la policía pero ahí ellos después se fueron y tomaron sus medidas y mire cómo tan represiados han sido que el comercio interno y ahí el terminal se ha visto bastante afectado por esas medidas tan restrictivas. Los comerciantes de la terminal de transporte se encuentran en la quiebra porque no venden absolutamente nada dentro de la terminal.